Hola a todos, mi nombre es Kiona Medina, soy de Kid Power California y les quiero compartir unas herramientas de cómo defender nuestro espacio personal o poner límites a nuestro espacio personal. Comúnmente esto ocurre entre hermanos, cuando tienes más de un niño en casa o también puede ser entre adultos también. Es importante saber cómo poner estas barreras para enseñarles a otros cómo respetarnos. Entonces pon las manos al frente y vas a decir espacio personal. Y esta es una manera de aprender con tu cuerpo cuál es tu espacio personal. Entonces cuando alguien te invade tu espacio personal, por ejemplo, te pone la mano y tú no quieres que te pongan la mano, tú puedes remover la mano y decir por favor para. Poniendo las manos al frente estás creando una barrera entre ti y entre la otra persona. Entonces con los hermanos o con los niños que hay en casa puedes también enseñarles de cómo ellos pueden poner una barrera con sus manos y decir por favor para. Pueden de pronto decir más cosas y decir por favor para, no me gusta que me hagas cosquillas o no me gusta que me hagas eso. Porque es importante saber que el toque es la decisión de ambas personas. Entonces si uno a los niños les gusta hacer cosquillas y al otro no le gusta, el otro puede poner las manos y decir por favor para, no me gusta eso. Es una manera de enseñar el respeto que quieren que reciba. Una manera de poner los límites. Entonces si otra vez ponen la mano encima de tu espacio o de tu cuerpo, tú puedes removerla otra vez, tomar una distancia y decir dije por favor para. Y puedes también acudir a ayuda a alguien que está cerca, algún adulto y decirle esta persona no está respetando mi espacio personal. Entonces es importante saber que tú tienes el poder de poner un límite a tu espacio, a tu entorno también, si quieres, desde tu propio, usando tus propias manos. Y es un poder que tienes a tu alcance todo el tiempo. El pedir ayuda es un poder también al acudir a algún adulto que está cerca. Entonces espero que entre los hermanos puedan estar más seguros defendiéndose y nombrando que necesitan usando el poder de los límites.